¡Párense, párense, párense, párenle! Tengo una idea ¿Qué pedo, güey? Vamos a tirar desmadre ¿Pos pa' dónde vale? ¡Pos en el baño, cabrones! Estaba yo platicando con un amigo Trayamos todo motilla y granca, coca y cristal Estábamos encerrados con varios compas Todos bien locos en un pinche baño de una icla Había reyes donde quiera en una taza En el lavamanos y casi todos mota fumando Mirábamos pa' la puerta bien paniqueados Alucinando que los sicuri estaban entrando En eso se abrió la puerta Eran un montón de viejas Decían de que rico huele Cabrones, saquen la hierba Mi primo las conocía y así seguimos la pinche loguera Las viejas eran cabronas en una ni otra ya en perico Y una de ellas sacó una pipa Morales, pinches borrachos, no se hagan huella Saquen la piedra que ya me chinga esta pinche malilla Saquen el madre en el baño Corrido estaba bailando En una mano un bucanas En otro un churro fumando Y mi vieja con su llave su pinche baño se estaba echando Y mi vieja con su llave su pinche baño se estaba echando